Wow amigos, finalmente tenemos el primer capítulo, los primeros 17 minutos de contenido de Mortal Kombat 1, el primer capítulo en este caso protagonizado por Kung Lao y estamos iniciando una nueva historia, estamos iniciando una nueva era, nunca mejor dicho, y que emocionado que me tiene, la verdad es que lo vi y estuvo increíble todo en todo momento fueron 17 minutos que se me pasaron de volada, bueno un poco menos pero como 15 minutos y se me pasaron super rápido, la introducción es interesante en todo momento el hecho de conocer a los personajes pero sin conocerlos es increíble amigo, es increíble, vamos a hablar de que tal me pareció y más adelante cuando se estrena el juego que ya queda muy poco, cuando se estrena el juego vamos a hablar de cada capítulo de manera individual, vamos a hacer una serie hablando de cada capítulo lo que me pareció, como van desarrollando la historia y pues más o menos como las reviews que hago de series, ya tengo algunas series a las cuales les hago reviews episodicas entonces va a ser algo más o menos así ¿vale? Pues ¿qué tal? ¿qué tal el primer capítulo? ¿cómo estuvo esta apertura para Mortal Kombat 1? Es increíble amigo, en todo momento te digo estás interesadísimo en conocer a los personajes que ya conocías porque no estás continuando una historia no estás viendo una secuela de algo, estás conociendo algo nuevo pero a la vez es algo familiar todavía nos faltan muchos datos que vamos a ir descubriendo poco a poco pero de lo poco que sabemos en este modo historia, en este primer capítulo hay muchas cosas interesantes, si no has visto el capítulo te recomiendo que lo vayas a ver y luego regreses a este vídeo para que sepas de qué voy a estar hablando, en la descripción te voy a dejar el link a un vídeo de YouTube, de un YouTuber el cual tuvo acceso al modo historia anticipado ¿vale? Así que pues ¿cómo comienza la historia? ¿no? ¿cómo comienza todo? Comienza con Shang Tsung, como sabemos al final del Mortal Kombat 11 al final gana Liu Kang y restablece y crea esta nueva era, este nuevo tiempo, universo como lo quieras llamar y pues básicamente todos los personajes ahora son los mismos pero diferentes tienen historias diferentes, tienen orígenes diferentes, algunos pueden llegar a tener actitudes diferentes, mucho ojo y es muy interesante porque estamos en un mundo en donde por ejemplo Shang Tsung no es un hechicero de verdad es simplemente un estafador y es como de ok, eso está interesante, le van a dar la tuerca, le van a dar el giro de tuerca y vemos muchas cosas, vemos como te digo al principio a Shang Tsung el cual es un estafador va vendiendo disque pociones y siempre no y es muy interesante porque tú lo ves viejo, tú lo ves todo acá acabado de hecho lo confrontan los mismos pueblerinos, tengo entendido que este es el Outworld yo pensé que era Edenia pero me han corregido y aparentemente es el Outworld y pues nada, simplemente vemos a Shang Tsung derrotado, hundido en la miseria y yo no entiendo muy bien por qué Liu Kang no simplemente le dio una mejor vida algo que lo orientara o algo que lo lleve al camino del bien pero entiendo que si estás como sujeto entre comillas a varias reglas tienes que digamos respetar la esencia del personaje para no cambiar tanto la historia algo así supongo, a lo mejor se inventan unas reglas pero si no te dicen es que tengo que ser fiel a como es la persona y no puedo cambiar tanto su vida pues es un poco extraño que simplemente lo haya dejado como un triste mercenario humillado o sea, la verdad es que no tiene mucho sentido y vemos que lo que tiene es un disfraz, realmente no está viejo simplemente aparenta ser más viejo para crear confianza y es muy interesante porque esta primera parte del modo historia termina con Crónica así es, ya lo había mencionado en un post de la comunidad con Crónica regresando para ofrecerle a Shang Tsung pues todavía el poder que en este caso Liu Kang le arrebató no le dice tal cual Liu Kang pero sí le dice deidades, gente superior, ha conspirado en tu contra para que termines así muy interesante, regrese Crónica no soy tan fan del personaje de Crónica del capítulo pasado del Mortal Kombat 11 porque se me hacía estúpido llamaba a un montón de personajes y al final se la pasaba haciendo tratos y no terminaba haciendo nada, pero aquí puede ser una verdadera amenaza honestamente estoy muy interesado en ver a Crónica en este nuevo juego y también se me hace muy interesante que Geras está en este mismo juego entonces un reencuentro entre estos dos estaría increíble pero bueno, vemos que Crónica llega, le ofrece poder de alguna forma no sabemos qué vayan a hacer pero le ofrece recuperar o restituir su título del hechicero, ¿vale? y pues ahí termina con esta pequeña primera introducción y luego, mucho ojo porque vamos a una historia un poco más sencilla pero que es muy importante, la historia de Kung Lao y de Raiden dos campesinos que aparentemente se han estado criando juntos los dos son extremadamente carismáticos y bastante amigables y mucho ojo porque Raiden y Kung Lao se la viven pues viviendo, conviviendo juntos son como Liu Kang y Kung Lao, o sea, literalmente son hermanos y eso está increíble, eso me gusta mucho la relación que estos dos se forman es verdad que Raiden no se siente como Raiden pero esa es la idea de pues Raiden ya no va a ser como tal el dios del protector de la tierra, ahora simplemente va a ser el campeón de la tierra es curioso y pues podría ser este Liu Kang sin problema simplemente cámbiales el nombre y algo que noté es que este Kung Lao es egocéntrico como siempre lo ha sido pero no es soberbio, no es arrogante es como de egocéntrico pero en el buen sentido no te llega a caer mal, no te llega a desesperar es increíble, me encanta esta transformación de Kung Lao me gusta mucho como lo vayan a adaptar pues en esta historia o al menos de momento ¿vale? y pues simplemente están discutiendo van a tener una especie como de competencia para ver quién paga las bebidas y todo eso y vemos que van a la tienda o al bar, entre comillas, restaurante de una señora que se llama Madame Bo me gusta mucho el rollo oriental que tiene toda esta zona pero no oriental, digamos samurai, oriental actual es como un oriental pero campesino ¿sabes? es como todo es muy campesino trabajan la tierra, trabajan las plantas pero todo es muy oriental al mismo tiempo está muy cool ver esa combinación Mortal Kombat se ha caracterizado por mezclar muchos conceptos y que funcionen y pues nada, simplemente están discutiendo de que quién va a pagar las bebidas y Kung Lao le dice bueno, vamos a pelear sin hacer mucho escándalo y todo para ver quién paga y mucho ojo porque aquí aparece Liu Kang viéndolos desde las sombras los está como, no sé si espiando, vigilando o está simplemente avistándolos pero los está viendo y pues se ve que va a estar muy interesante su revelación a estos personajes y es muy curioso porque bueno, termina la pelea y llegan los Lin Kuei ya de primeras, primer capítulo ya tenemos a Sub-Zero a Scorpion, a Smoke, el clan de los Lin Kuei a los protagonistas esto es increíble y es muy curioso ¿no? porque llega Smoke que su entrada es épica llega Smoke y le dice a la señora ¿no? a Madame Bo le dice ya vas a pagarnos nos debes tanto, tanto dinero y luego le dice si tú quieres la protección de los Lin Kuei vas a tener que pagarnos y Madame Bo le dice no, no, no yo no te voy a pagar nada y le da tremenda la señora puede pelear tremenda ruca puede pelear y le da no mucha batalla pero le da unos golpes a Smoke y es curioso ¿no? porque pues Smoke termina vencido por pues un poco por la señora luego terminan aventándola por el balcón un poco chistoso ¿no? pero bueno esta es interesante como saber a qué se dedica el Lin Kuei son como digamos como porasteros pero por ejemplo aquí dicen si quieres la protección de Lin Kuei tienes que pagarnos pero realmente si no les pagas ellos te van a destrozar el lugar o sea te van a echar te van a hundir en la mierda y se me hace curioso porque aquí ya no es páganos y te protegemos aquí es páganos y no te hacemos nada es como una especie de mafia ¿no? mafia de los Lin Kuei y pues llegan con varios ninjas de color negro lo cual es curioso pensé que serían azules pero pues nada simplemente comienzan a pelear entre todos Raiden se encarga de de los ninjas de los Lin Kuei y este Kung Lao se encarga de Smoke el cual si mal no recuerdo no usa poderes de humo usa bombas de humo en el modo historia obviamente el gameplay es otra cosa pero eso es muy curioso y muy interesante pero bueno el punto es que simplemente derrotan a Smoke y can 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 llegan Scorpion y llegan Sub-Zero para dar pelea mucho ojo porque Sub-Zero como sabemos es Guihan Scorpion es Quailian aparentemente y por lo que sabemos Sub-Zero el azul es este el gran maestro no existe un gran maestro anterior no existe el padre de Sector no existe Sector Sub-Zero es el gran maestro y eso es muy interesante vemos que los campesinos en este caso Kung Lao y Raiden se sacan mucho de Ondra porque este Sub-Zero puede hacer hielo lo cual me da a entender que no conocen la magia como tal y eso es muy interesante porque han vivido vidas un poco aburridas entre comillas y mucho ojo porque después de vencer a Sub-Zero se enfrentan contra Quailiang contra Scorpion pero la forma en la que lo introducen es muy curiosa porque tú ves a Scorpion y lo primero que él hace su primer ataque incluso por la espalda es hacerte un get over here con el Kunai pero este Scorpion al ser Quailiang el hermano digamos bueno de los dos le lanza el Kunai pero no para atravesarlo para hacerle daño o nada del estilo se me hizo muy curioso lo lanza para atraparle el pie es raro porque es como de ok pudiste atacarlo por la espalda pudiste darle algo aquí una clava de cuchillo tradicionera y no lo hizo lo cual me da entender o me da estos aires a que se va a redimir más adelante y se va a poner en contra de su hermano para tener la típica pelea de Sub-Zero contra Scorpion yo no lo sé yo no lo sé pero me da esa impresión y por cierto me callaron el hocico con madre al menos en este primer capítulo pero todos los personajes se ven increíbles se ven asombrosos ya había dicho lo mucho que me gusta el diseño de Scorpion y de Sub-Zero se ven increíbles todos pero las caras los rostros de Raiden y de Kung Lao ya viéndolos muy juntos viéndolos en comparativa son diferentes y se ven bastante bien obviamente todavía está el factor de es un juego y se nota un poco pues que es falso pero me gusta me gusta mucho el apartado visual de este juego las sombras incluso los NPCs amigo los NPCs tienen detalle tienen personalidad o sea no es nada random nada genérico todo me gusta mucho y me retracto me retracto de todo lo malo que he dicho de este juego de momento todavía hay algunas caras raras pero en general el juego se ve muy bien al menos las cinemáticas y bueno el gameplay es bastante bastante entretenido interesante los movimientos de Kung Lao son muy divertidos de ver y pues esto es el primer capítulo de Kung Lao el capítulo simplemente termina con Kung Lao venciendo a este Sub-Zero preguntándole ¿en serio tú eres gran maestro? y ahí termina el capítulo no tenemos nada más no sabemos que continúa pero tengan por seguro que cuando salga el capítulo 2 lo estaremos comentando aquí muy interesante la historia me atrapó literalmente capítulo 1 y la historia me atrapó déjenme en los comentarios si ya vieron este clip este video de YouTube este primer capítulo y si no lo han visto se los dejo nuevamente en la descripción para que lo vayan a ver regresen y me comenten qué tal les pareció muy interesado de leerlos a todos ustedes así que pues nada yo con esto me despido este es el inicio de una nueva serie en el canal y próximamente cuando se acaben los capítulos de este Mortal Kombat vamos a ir recapitulando los capítulos de los juegos pasados así que pues nada yo con esto me despido recuerden que mi canal no solo es de Mortal Kombat y de que YouTube ya no te va a estar notificando de todos mis videos así que recuerda que yo subo videos diarios ¿vale? así que pues nada me despido nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete al canal!